Vida es la mañana cuando llueve y sale el sol Vida es un ocaso en que lograste ver a Dios También una noche sin luz a tu alrededor Todo es vida Todo es vida Vida es recibir y vida es ofrecer amor Tienes que seguir viviendo y hacerla mejor Y si todo es vida también Vida es el dolor Todo es vida Todo es vida Vivir mi vida es todo lo que quiero hacer Vivir mi vida es todo lo que quiero hacer Vivir mi vida y nadie me podrá detener Vivir mi vida es todo lo que quiero hacer Vivir mi vida es conocer un sueño y verlo perecer Es tratar de nuevo y ver tu sueño relacer Vida es cuando ya no tienes mucho que perder Todo es vida Todo es vida Todo es vida Vida es primavera y puede ser invierno cruel El final del día y también el amanecer Es vivir con ella y ver su amor por ti crecer Todo es vida 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 Cada vez que necesite la libertad Ah, nada más que necesidad libertad Déjame decirte lo que siento Siento la necesidad de amarte Déjame decirte lo que pienso Solo siendo libre, solo en libertad Solo siendo libre puedo amar Nada se necesita libertad Yo sé que sí Nada se necesita libertad Gracias, amor Nada se necesita libertad Nada se necesita libertad Deja de meterte con mi mente Porque estás jugando con mi ser Deja de meterte con mi mente Porque estás jugando Yo sé que estás jugando Porque estás jugando Ya va, va, va Nada más que necesidad libertad Nada más que necesidad libertad Nada más que necesidad libertad Pero ya Nada más que necesidad libertad Escúchame decirlo Nada más que necesidad libertad Yo solo quiero libertad Yo solo quiero liberar Yo solo quiero libertad ¡Ya no puedo vivir más! ¡Ya no puedo vivir más!